de las Imagen Empresarial, y esta mañana está con nosotros en videollamada Adrián Bueno, socio director de Legal en Baker Tilly. ¿Cómo estás, Adrián? Buenos días. Buenos días, estimado Rodrigo. Un gusto, como siempre, saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias por estar con nosotros y con un tema muy vigente, y es el famoso ESG o ESG. Y comenzaría, Adrián, por abordar, digamos, qué significan estas iniciales, cuándo se acuñaron, digamos, todo este concepto, comencemos por la definición del mismo, aunque ha sido ampliamente difundido y hemos estado hablando de él desde hace ya, pues diría, algunos años. Claro, con mucho gusto, Rodrigo, y efectivamente creo que es importante ese contexto. ESG, lo entendemos por sus siglas en inglés, que pues básicamente trata tres temas particulares, son principios o alineamientos, unas directrices que se deben seguir en temas ambientales, por eso la I de Environmental, S, que es la parte social, y la G, que es relativo a gobierno corporativo. Entonces, estos tres ejes que mencionaba, pues han establecido directrices relevantes de, pues, situaciones o aspectos que deben considerar las empresas, que son temas, pues, distintos a los que usualmente conocemos en la parte financiera de reportes que entregan las compañías, y tiene una finalidad no financiera, justamente, pero que nos permite generar un valor al interior de las compañías, y obviamente, pues, eso se reporta, y, pues, se ha ido estandarizando a nivel mundial. Como comentas, pues, cada vez es más relevante y más vigente la aplicación desde la perspectiva mexicana, y bueno, pues, por eso, sin lugar a dudas, si bien es un tema no novedoso, toda vez que, pues, sí, ya es una regulación que tenemos aproximadamente desde 2004, 2005, a nivel internacional, pues, bueno, cada vez resulta más relevante poderlo aplicar en el caso mexicano. Claro, y es interesante también porque finalmente, pues, esto, digamos, tiene una lógica impecable. Hay empresas que pensaría desde hace muchos años operan sin tener las iniciales, con estos criterios medioambientales, sociales y de gobernanza, y otras que tienen las iniciales y que no necesariamente lo hacen, ¿no?, porque también eso es parte de la discusión. Pero pienso, por ejemplo, ahora en todo el tema del agua en el estado de Nuevo León, y hay muchas empresas que desde antes, pues, han tenido una gestión, que se mueven en su entorno. Pienso, tuve la oportunidad de estar con ellos, una acelera como Ternium, ¿no?, que de repente, pues, utilizan mucha agua, tienen una planta de clase mundial, pero han puesto una escuela ahí en pesquería, uno de sus pozos, pues, ahora anunciaron que lo estará destinado a contribuir, digamos, al tema del agua, en fin, y eso, bueno, pues, les ayuda. ¿Por qué? Porque vienen operando con esos criterios, ¿no?, entendiendo que las empresas se mueven en un entorno. Pero, bueno, entrando ya, digamos, luego de la definición, primero entender que ahí vienen nuevas directrices de ESG en Europa, y eso, pues, cómo se intersecta, digamos, con México, porque obviamente tenemos un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, muchas empresas europeas que operan en México, y finalmente la potencia de Europa, pues, digamos, determina mucho el entorno total. Entonces, en concreto, ¿qué relevancia tienen estos cambios de directrices allá en Europa? Sí, Rodrigo, creo que tocabas un punto relevante con el que podemos iniciar esta pregunta, y es justamente que realmente, si lo vemos ya desde una perspectiva más de cumplimiento al interior de las compañías, mucho de la sistematización que implica la adopción de estos principios ESG, ya se han venido aplicando desde la perspectiva mexicana, incluso podemos ahondar con más detalle en temas de legislación específica que ya se encuentra vigente y que trae estos trasfondos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Ahora bien, el tema europeo y estas nuevas directrices que están por publicarse justamente tratan de una nueva forma de reportar aspectos de sustentabilidad corporativa, que, bueno, pues, es el corazón justamente de los criterios ESG, y es una directiva que está por publicarse y que entrará en vigor a partir de 2024, y sí tiene una relevancia muy grande desde la perspectiva mexicana. De hecho, pues, hace un par de semanas tuve oportunidad de participar en la conferencia mundial de legal organizada por Baker Tilly, donde estuvimos representando, pues, más de 25 países de Baker Tilly en el aspecto legal, socios de legal, y, bueno, justo, pues, uno de los puntos muy relevantes que tuve oportunidad de platicar con mis socios europeos es cómo esta legislación, primero que nada, pues, va a tener un impacto en las empresas europeas, y lo que, bueno, me comentaban para tener un dato relevante es que con los reportes que se tienen actualmente de este aspecto no financiero con criterios ESG, más o menos en Europa se abarcan alrededor de 12 mil compañías que están obligadas a reportar, y con estos cambios de estas nuevas directivas, se está pensando que van a, bueno, obligar a reportar más o menos 50 mil empresas. Entonces, es de entrada un cambio importante porque habrá un, pues, un número muy relevante de compañías que al día de hoy en Europa no están obligadas a reportar aspectos no financieros de sustentabilidad corporativa que con estas nuevas directrices tendrán que hacerlo. Y, desde luego, ya visto eso, pues, desde una perspectiva de inversión y de empresas mexicanas, pues, bueno, claramente desde mi punto de vista tiene dos aristas relevantes. Una que tú ya adelantabas y creo que es importante que el mercado mexicano y, pues, siempre tiene que estar, pues, muy atento de estas disposiciones y aplicaciones que si bien pudieran no ser obligatorias porque, pues, pues, va a ser un aspecto de la Unión Europea, pues, bueno, claramente tendremos que adaptarnos para poder cumplir con estándares internacionales de ese mismo calado con la finalidad de, pues, bueno, generar reportes iguales. La verdad, nosotros ya lo hemos comenzado a ver, por ejemplo, en temas justo donde hacemos due diligence con compañías multinacionales que tienen intención de, pues, realizar alguna reestructura, alguna venta, alguna fusión. En ese tipo de operaciones desde la perspectiva mexicana, sobre todo cuando algún comprador es alguna empresa europea, pues, ya implica necesariamente la adopción y la medición de estos puntos desde la perspectiva no financiera. Entonces, creo que si bien no es algo que nos va a obligar desde una perspectiva legal, pues, claramente va a ser un punto, un eje, pues, relevante de cómo veremos que se adopten medidas en la legislación mexicana también en el corto plazo. Claro. Y en ese sentido, ¿qué tanto esto, digamos, abona o se da en el contexto? Porque en Estados Unidos la Securities and Exchange Commission también está empezando a hacer una revisión por algo que se denomina el greenwashing, ¿no? Es decir, que de repente adoptan criterios CSG, pero finalmente, pues, realmente no se está cumpliendo con el objetivo fundamental de los mismos y simplemente, pues, eso ayuda a ponerte la etiqueta desde un punto de vista financiero. Hay fondos que toman en cuenta estos criterios para comprar deuda, para comprar incluso acciones, etcétera. Y, bueno, pues, este es un asunto importante. ¿Qué tanto lo de Europa va vinculado al greenwashing? ¿Es producto de ello? ¿O qué tanto son otros criterios los que se están empujando allá? Yo creo que sin duda está vinculado. Quizá no es la respuesta a estos puntos que bien comentas. Sin embargo, bueno, parte también relevante de estas nuevas directrices es que establecerán criterios y, bueno, pues, cuestionamientos más extensos que los que se tienen actualmente, ¿no? Entonces, eso nos va a llevar precisamente, como tú bien indicas, a que, pues, ya no sea un punto donde, pues, simplemente, digámoslo así, sea check the box en decir que tengo implementada alguna política en relación con aspectos, sobre todo en la parte ambiental, que desde luego es uno de los puntos que más atención se ha puesto, sobre todo en la perspectiva financiera. Sin embargo, bueno, pues, a través de estas nuevas directrices lo que se busca es justamente que las empresas tengan un control y una, pues, una política de integridad real que abarque, pues, estos tres parámetros o estos tres pilares, ambiental, social y del gobierno corporativo y no se vuelva simplemente un punto de cumplimiento para efecto de estos due diligence o para efecto de levantar capital o hacer alguna transacción multinacional donde, pues, desde luego se considere que ya se cumple con estos factores, ¿no? La verdad es que creo que desde esta perspectiva incluso un punto que hemos visto muy relevante es justo que muchas compañías, hablando del caso mexicano, pues, también ya están en esta, pues, necesidad o en este interés real de adoptar medidas CSG y justo, pues, quizá a veces la pregunta inicial es, bueno, ¿qué tengo que hacer, no? ¿Qué implica, cómo tengo que adaptar, qué tengo que implementar para poder cumplir? Y no solo desde una perspectiva regulatoria mínima, digamos, de cumplimiento, sino en mejores prácticas y cómo puedo realmente vivir una política que me genere, pues, un valor social, ambiental y de gobierno corporativo, que creo que es la finalidad última de este tipo de reportes, no simplemente el cumplimiento por cumplir, ¿no? Exacto, no, no solo la etiqueta y las siglas. Adrián, debo hacer un corte, te pedirías, te mantienes en la videollamada para, regresando, que nos cuentes cómo comenzar para las empresas que no están en ese camino, cuál es el primer paso y sobre todo la metodología a seguir para ir cumpliendo. Imagen Empresarial, cuando son las 6 de la mañana con 45 minutos, esta mañana está con nosotros Adrián Bueno, socio director de legal en Baker Tilly y estamos hablando esta mañana del ESG, de estos criterios, digamos, ambientales, sociales y de gobierno corporativo y diría gobernanza también en términos de tomar en cuenta todos los que interactúan con la compañía, empleados, accionistas, proveedores, etcétera. Y en ese contexto, estimado Adrián, una empresa mexicana, ¿cuál es el primer paso que tiene que dar para empezar a tener consideraciones ESG que ya decía, muchas empresas ya operan, digamos, en algunas áreas, pero hay una metodología específica, ¿cuál sería ese primer paso? Sí, Rodrigo, mira, la verdad es que justo pues creo que aquí la parte y la experiencia que se tiene sobre todo con estándares internacionales nos puede ayudar muchísimo para poder implementar ya un programa no solo desde una perspectiva de cumplimiento regulatorio local, sino bueno, pues buscando justamente el cumplimiento de cara a pues un estándar internacional, ¿no? Que es parte de las directivas que hemos estado platicando. En ese sentido, nosotros en Baker Tilly nos hemos apoyado en conjunto con las distintas oficinas que tenemos en países de Europa, hay países que están muy avanzados en estos puntos en implementación, como es Alemania, como es Francia, entre otros. Y yo diría, ya aterrizando en el caso mexicano, pues en esta necesidad y en este interés real que existe en la implementación de un programa, tenemos que partir necesariamente de un análisis y un diseño pues adecuado a la realidad de cada organización. Aquí a veces quizá no es la forma más se acueda decirlo, pero yo con algunos clientes lo que he comentado es bueno, pues tampoco es empezar de cero o descubrir el hilo negro, porque sin duda cada vez que vemos pues estos tres pilares en la parte ambiental, en la parte social y en la parte, como bien comentas, más amplio de gobernanza como tal, la realidad es que desde la perspectiva mexicana ya hay mucha regulación, mucha legislación, tanto en la parte de leyes, reglas de carácter general, normas oficiales mexicanas, donde se establecen parámetros de cumplimiento mínimo que debemos tener, ¿no? Si nos vamos a manera de ejemplo en la parte ambiental, pues claramente dependiendo el tipo de actividad que realice la compañía, pues tendrá que tomar en consideración cuál es la regulación, cuáles son los aspectos de cumplimiento normativos que se tienen que tener, pues para poder operar de forma correcta, tanto a nivel federal, estatal y municipal, que son tres ámbitos donde el tema ambiental pues trastoca en tema regulatorio, ¿no? De hecho, uno de los puntos importantes que hemos mapeado y claramente será un eje rector desde la perspectiva mexicana, no solo es el cumplimiento como tal, sino también la parte de desincentivar por la autoridad el hecho de que, pues, se realicen actividades que obviamente, pues, afecten aspectos ambientales y el ejemplo más claro y sencillo de eso, pues son los impuestos ambientales que cada vez, pues, han cobrado mayor relevancia como un método extrafiscal para desincentivar este tipo de acciones. Entonces, tenemos que considerar en ese pilar ambiental tanto los puntos regulatorios como los puntos fiscales que pudieran trastocar una operación y que pudiera llevarnos a la, pues, tanto a la emisión o imposición de una multa como, bueno, pues, obviamente ya buscando un mejor cumplimiento. En la parte social, no se diga, pues, es también claramente aplicable ya un parámetro mínimo de legislación mexicana y digo, par de ejemplos en relación a ese tema, pues, tenemos la norma oficial mexicana 035, por ejemplo, de prevención de factores y riesgos psicosociales y de un buen ambiente laboral. Tenemos normas o reglamentos que regulan, por ejemplo, el tema ahora de, pues, el teletrabajo. Entonces, son puntos que ya existen, que ya debemos cumplir y que seguramente ya se están haciendo dentro de la compañía, pero quizá no los hemos etiquetado, no los hemos puesto en un ámbito mucho más, pues, holístico y global justamente que abarque estos tres pilares de ESG. En gobierno corporativo, pues, también es otro gran ejemplo donde, pues, ya existen diversas normativas donde, pues, nos obligan a tener un adecuado cumplimiento de manuales, de políticas de integridad, anticorrupción, responsabilidad penal de las personas morales, protección de datos, ¿no? A manera de ejemplo, son puntos que seguramente ya se tienen, pero que en esta primera etapa de cumplimiento, pues, nuestra sugerencia es realizar ese análisis de dónde estamos parados como organización. Obviamente, cuál es la actividad y en función de eso, pues, cuáles son, en principio, las disposiciones legales ya aplicables en el caso mexicano que debemos estar cumpliendo. Partiendo de ese escenario, obviamente, pues, buscar esas mejores prácticas internacionales que nos lleven a una estandarización de procesos de mejor cumplimiento y no sólo simplemente, pues, cumplir con la legislación que tenemos actualmente desde la perspectiva mexicana. Esa parte ya de implementación y de establecimiento de estas políticas y manuales, pues, nos llevará eventualmente a un monitoreo del cumplimiento de todas estas, pues, políticas que se establezcan al interior de la empresa y quizá como parte final, obviamente, de todo este proceso, el reporteo propiamente de, pues, todos estos parámetros o criterios ESG, ¿no? Digo, perdón que me haya extendido mucho en esta parte de la explicación, pero en términos generales, así es como veríamos ya una implementación en la parte práctica con alguna organización en México. Claro. No, y es importantísimo lo que mencionabas ahora. ¿Cómo se adapta? Porque evidentemente las realidades, pues, son muy distintas, ¿no? El énfasis en energías renovables que, por ejemplo, pueden tener en otras geografías, no necesariamente hoy una empresa está en posibilidad de cumplirla, sobre todo por los criterios regulatorios que hay en México, ¿no? Sabemos de plantas, por ejemplo, de energías renovables que no se pueden inaugurar porque no tienen el permiso de la CRE, que hay todo un entorno regulatorio en esa parte muy complejo. ¿Ahí cómo se puede armonizar o cómo funciona, digamos, a la hora de empatar con lo que está requiriendo Europa? Que está pasando por las mismas, ¿no? Ahora con el tema de Ucrania, evidentemente han tenido que ser muy pragmáticos en términos del alcance de sus energías renovables versus, pues, utilizar carbón ante, pues, ya la no posibilidad de obtener gas ruso, etcétera, que ya es otra discusión. Pero, ¿cómo se desaparte en términos de esas diferencias que obligan a realidades distintas y diferenciadas en las empresas? Claro, pues, creo que ese punto parte de la premisa que comentábamos, donde, pues, bueno, sí tomar en cuenta que si bien estas directrices europeas nos van a sentar, pues, un parámetro y un camino de hacia dónde queremos llegar, lo más importante aquí es nunca perder de vista, pues, la realidad y la obligación que podamos tener en los distintos pilares desde la perspectiva 100% mexicana, ¿no? Entonces, creo que si bien pudiera haber algunos aspectos que dentro de este rango de requisitos o cuestionamientos o parámetros que se deban incluir de cara a un cumplimiento adecuado en materia de ESG, pues, desde luego, tendremos que, en estos casos ya muy particulares, identificar, pues, cuál es la realidad en la legislación mexicana, en la parte sobre todo regulatoria, que tú comentas un punto muy relevante en la parte energética, pero bueno, también dependiendo el tipo de industria tendrán sus peculiaridades. Y en función de eso, pues, bueno, son puntos que claramente, pues, no podríamos cumplir a cabalidad, pero bueno, no por un tema de incumplimiento per se, sino por la forma de adecuarlo o tropicalizarlo, por decirlo de alguna forma, ya a, pues, un contexto mexicano. Y la verdad es que también es un tema que no pasa solo por México. También hace una semana tuvimos oportunidad de estar en la conferencia regional de Baker Tilly en la TAM, donde, bueno, pues, justo viendo la región también como tal latinoamericana, pues, creo que están en una situación similar a lo que bien comentas, en el sentido de que hay también ese interés muy relevante de poder cumplir con estas disposiciones. Sin embargo, a veces chocan ya con los aspectos concretos de la legislación en cada uno de los países de la región. Entonces, no hay una solución única. Tendremos que tomar como base estos estándares internacionales, pero siempre tomando en consideración que lo que nos va a regir, desde luego, siempre va a ser también la legislación y las disposiciones, en este caso, pues, para las empresas mexicanas. Claro. Pues, sin duda, una buena discusión, pero no solo discusión, sino realidad y planteamiento de cara a dónde está moviendo el mundo y, particularmente, en las definiciones que va haciendo Europa, que tienen alcances globales y, obviamente, que tienen mucho que ver con México. Adrián, muchas gracias, como siempre. Adrián Bueno, socio director legal de Baker Tilly. Gracias por estar esta mañana. Al contrario, muchas gracias, como siempre, también a ti, Rodrigo. Y nada más recordar, por último, como siempre, que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, LinkedIn, Instagram y YouTube, como Baker Tilly México, Twitter y Facebook, como Baker Tilly Mex, y en nuestra oficina virtual, desde luego, Baker Tilly.mx. Muchísimas gracias. Gracias, Adrián. Mundo de Negocios Baker Tilly presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.